¡Para ver que se puede mirar a ver dónde se va! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Te amo, San Gloria! ¡Para que no vayan! ¡Ja, ja! ¡Para que no vayan! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que a los perros no puede ir! ¡Ja, ja! ¡Cállese! ¡No! ¿Tiene la controversy? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡¿Déjame, San Mario, San Diego! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! porque no va a cruzar tenemos dos parques separados pero entonces hay que cancelarlos pero hay que hacerlo porque no los podemos soltar porque después no los conseguimos y si te le das y para la vida y y y y y y y y